Hoy me acompaña Asunta Di Giuseppe con una, vamos a decir, explicación que todos queremos. Hemos visto en las redes de información diferentes terapeutas hablando sobre una maravillosa tarjeta cuántica. Pero, ¿de qué se trata este accesorio? En realidad, ¿de dónde viene? ¿De qué está hecho? ¿Y cómo podemos acceder a esas pruebas que demuestran la eficacia para los procesos de sanación? A través de esta tarjeta vamos a aprender de qué estamos hechos y cómo cambia también nuestra energía. Bienvenida Asunta Di Giuseppe. Gracias. Me encanta que estés acá en tu magazín espiritual. Hablando nuevamente de la tarjeta, pero esta vez nos remitimos a las pruebas. A pruebas, exacto. Vamos a recapitular un poquito para recordar. Esto es un accesorio auxiliar. Él no es mágico, no es un instrumento médico, no es un instrumento religioso. Esto es un accesorio canalizado por científicos de mecánica cuántica, tecnología alemana. Su centro de distribución se encuentra en Carolina del Norte. Ahora hay un centro de distribución también en México. Esto se está expandiendo. Tiene más de 10 años, aunque se ha comercializado desde hace 4 años para acá. Está una doctora encaminada a hacer estas investigaciones. Fue contactado un centro en México, un centro de investigación y tecnología, para verificar y comprobar de que no es un accesorio que pueda causar alguna discordancia en cualquier persona que tenga una patología o que tenga un marcapaso, que tenga válvulas de suministro, válvulas de drenaje, o esas personas que puedan tener una prótesis, sea metálica o no, es totalmente inocua. No causa efectos secundarios. Absolutamente. Incluso hay ahora tarjetitas o accesorios para mascotas. Hay accesorios para niños que pesen más de 33 kilos. Y se están fabricando, no nos está llegando aquí a nosotros todavía, plantillas. Qué bueno, porque lo que hace es cambiar la energía. Como hoy es un día de prueba, antes de comenzar la entrevista, me hablaste de que querías hacer una medición para ver si esto reacciona con la tarjeta, sobre todo en este campo que está tan frío, por ser el estudio, donde hay tantas luces y tantos electrónicos. ¿Qué vas a hacer para luego ver si resulta? Estamos en un experimento aquí en tu Magazine Espiritual. Y al final de la entrevista vamos a ver si reaccionó o no con la tarjeta cuántica y cómo pudo haber cambiado la carga energética. ¿Qué estás sacando allí? Estoy sacando un de estos papelitos para medir el pH del agua. Ok. Ok. Papelito. Vamos a colocarlo dentro del vaso y esto va a dar una lectura. Vamos a ver qué pH tiene esta agua. Posteriormente vamos a colocar el accesorio debajo de este vaso y vamos a comprobar después de que pasen unos minutos en cuánto me baja el pH del agua. Es primera vez que Asunta lo va a hacer aquí en un estudio de televisión, aprovechando la cantidad de cables de personas, el cambio de temperatura entre frío y calor por las luces. Exacto. Y en su casa le ha cambiado perfectamente, pero bueno, yo le digo vamos a ver si en el estudio también sucede lo mismo. Vamos a dejar el papelito medidor. Agua, el papelito y ¿qué hago? Y vamos a esperar, vamos a esperar un ratito. No, sácalo de la tarjeta. Vamos a esperar a ver qué lectura me da este papelito. Vamos a ver de qué color se pone. Ok, mientras vamos a explicar. Mientras vamos a explicar. Exacto, hay numerosas pruebas que se pueden hacer, pruebas físicas que son instantáneas, que tú las puedes observar en el momento. Ok, él trabaja a niveles de campos sutiles y posteriormente lleva esos cambios a nivel físico. Esto trabaja reestructurando nuestra molécula, nuestros átomos, produce cambios a nivel de todo tipo, a nivel mental, físico, emocional. También reestructura a esas personas que tienen problemas de oxigenación, pacientes con EPOC, niños con déficit de atención, hiperactividad. Es impresionante los cambios que hay a nivel neurológico, gente que tiene problemas de estabilidad, que sufren del oído. Bueno, laberintitis también. Yo la he usado, gracias a ti, desde hace muchísimo tiempo, bueno, no la he usado yo, la he usado mi mamá y ella dice que se siente mucho más estable, sobre todo con el equilibrio y no siente esa nubla mental que había antes vivido. Aporta más claridad mental. Él establece como una sinapsis, comienza a reestructurar esta parte neuronal y permite que las neuronas hagan esa sinapsis. Entonces la gente tiene más enfoque, más claridad mental, tiene mayor voluntad, mayor disposición para hacer las cosas, mayor estabilidad en la marcha. De hecho, ahora vamos a probar aquí en el estudio cómo vamos a hacer unas pruebas de fuerza, unas pruebas de equilibrio, para que veas cambios instantáneos que se pueden dar en el momento. Cualquier persona que tenga fatiga, que se sienta con ciertas alteraciones del sistema nervioso o con cualquier otra enfermedad, simplemente se pone esta tarjeta cuántica, este accesorio, así como tú lo tienes y listo. ¿No debe hacer más nada? Listo, él está protegiendo y le está trabajando a 50 centímetros desde su centro, ¿ok? Y nos protege del campo electromagnético 13 metros de nuestro radio. Es decir, que podemos tener antenas de radioactivo, o sea, de campo electromagnético y tu campo y tu ser está protegido. Para las personas que están todo el tiempo, así como uno aquí en el estudio, estamos rodeados de todos estos aparatos, o para las personas que trabajan mucho en computadoras, con antenas, los médicos que trabajan con láser, pueden ponerse la tarjeta para evitar toda esa radiación. Totalmente. Y que estamos ya acostumbrados por el tipo de vida que llevamos a estar con unos zapatos de goma. Estamos aislados de la tierra de la madre Gaya, que es la que nos aporta esos iones negativos. Entonces, estamos cargados totalmente de puros cationes y iones positivos. Entonces, necesitamos descargar. Tener esta tarjeta es como estar abrazado de un árbol o estar caminando en la playa. Los zapatos de goma, ahorita se están usando mucho los pisos, ¿ok? Que son de vinil. Ya no tenemos el contacto con otro tipo de material. Los médicos, hoy en día es que todos estamos pegados de una computadora, cargamos el teléfono celular, estamos de una antena. Es impresionante. Esta tarjeta cuántica ayuda también a que nuestro cuerpo pueda desintoxicarse de esos metales pesados que podemos consumir a través del agua, los alimentos, sin darnos cuentas, pero en el que el cuerpo puede presentar urticarias, dolores de cabeza o cualquier otro síntoma. Nos ayuda también a depurarnos. A depurarnos, sí. De hecho, lo están usando mucho también la gente que hace ejercicio o los que no hacen ejercicio, que llevan siempre su botellita de agua. El cordón también tiene tecnología cuántica. Entonces, la gente los está colocando. Todos andamos ahora con agua para arriba y para abajo, para todos lados. Colocando el cordón, que contiene la misma tecnología cuántica, pues estamos ionizando el agua. ¿Qué es ionizar el agua? Ionizar el agua es someterle a un proceso de electrólisis. ¿Qué es la electrólisis? Es recibir un choque de energía y allí voy con lo del cuantum. ¿Qué es el cuantum? Es la emisión de energía que sale de una materia y la recepción de esa energía de la otra materia a través de ondas. Entonces, esto está trabajando aquí a través de ondas. Está ionizando el agua, está chocando la molécula del agua y está separando la acidez con la alcalinidad. Tenemos que ver esto en algún momento. Ahí está igual. Lo dejamos en la primera parte. Vamos a dejarlo un ratito. Un rato más a ver si cambia el pH. Perfecto. Recuerden que al inicio de la entrevista se colocó este vasito con agua y se le puso una cinta de pH para ver si hay algún cambio aquí en el estudio. Ya Asunta lo ha hecho en casa y ha visto en ciertas prácticas la diferencia del agua con la cinta. Pero nosotros dijimos, vamos a arriesgarnos a ver si aquí en el estudio con el frío, el calor, las luces y todos los cables hay reacción o no. Fíjate, mujeres embarazadas, niños, personas como tú decías con marcapaso o personas que se les ha hecho muy difícil recuperarse de una enfermedad, un proceso quirúrgico. ¿Pueden utilizar cuánto tiempo este accesorio? Lo pueden utilizar todo el tiempo que quieran. Eso sí, pueden haber unas crisis de adaptación al accesorio. Entonces, ¿cómo lo empezamos a colocar? Una persona que está recién operada o si no está recién operada, lo colocamos y vamos como observando a ver qué sensaciones tenemos. Hay personas que comienzan como a tener más ganas de orinar. Orinar, ¿ok? Recuerda que acabas de decir que también nos ayuda en el proceso depurativo. A desintoxicar. Cambia, cambian las heces fecales, cambia el sudor, hay más frecuencia en las micciones. Entonces, si la persona llegase a tener un poco más de dolor de cabeza, mucha frecuencia al orinar, se siente distinta, suelta la tarjeta. Es como tomar un tratamiento. Poco a poco. Tomamos un tratamiento en la mañana, a las 8 horas y después a las 8 horas. Lo podemos ir colocando 2 horas, 3 horas, 4 horas, la soltamos, estamos 3, 4 horas sin ella y volvemos a colocarla hasta que nos adaptemos a cargarla todo el día. Y sentiremos la diferencia cuando no la tenemos. Incluso para dormir se deja. Se deja. Se deja porque te ayuda a conciliar el sueño, porque prolongan las personas que tienen insonio, prolonga la fase RAM del sueño. Unas 3 horas aproximadamente. Recordemos siempre que somos lo cuántico, se vuelve inexplicable en cada ser porque tenemos ese principio de la individualidad. Cada ser es distinto. Y cada ser se ha cargado de una u otra manera, tiene su historia, sus órganos, también con una historia clínica. Y este accesorio cuántico nos ayuda a equilibrarnos sin que sea una medicina. Eso es importante decirlo. Todo tiene que ser de la mano de un especialista y ustedes deben seguir haciendo su tratamiento médico hasta que ambos se acoplen y lleguen a ese proceso de sanación. Hay gente que está colocando el accesorio cuántico en su estuche de medicina. Vamos a hacer unas pruebas de cómo cambia la energía de nuestro cuerpo cuando tenemos este accesorio y los canales equilibrados. ¿Cuáles son las primeras pruebas que vamos a realizar aquí en el estudio, Asunta? Podemos medir tus vórtices energéticos con las varas de cobre. Y vamos a ver, debes tener a lo mejor, como todos, tenemos siempre un centro que no está en armonía. Y voy a colocarte después de ver qué vórtice energético tuyo no está en armonía perfecta. Colocaremos la tarjeta y volvemos a hacer la lectura. Perfecto. Entonces nos levantamos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ver qué tan desequilibrada. Pasa. Todos, todos siempre tenemos un desequilibrado. Y generalmente es chakra 3, emociones, estómago, que es por donde es. Perfecto. Ok. Vamos a medir. Vamos con tu vórtice 7. 6. 5. Ok. Chakra 5. Ok. Ese es el desequilibrio. Ajá. ¿Tiroides? No tengo tiroides. Sufro de la tiroides. Ok. Para que sepan que sí, que sí es real. Lo certifico. Esto no miente. Esto no miente. Y ayer le decía a una chica que me siento que tengo las cuerdas vocales cansadas y la garganta cansada. De hecho, me quejaba esta mañana antes de venir al estudio. Bueno, fíjate. Esto lo marca. Esto no miente. Ajá. Vamos con chakra 4. Ahí está rarito. Ajá. Ok. Vamos con el 3. También. También está rarito. Vamos con chakra 2. También está rarito. Está rarito. Está toda desequilibrada. Chakra raíz. Todo. Ajá. Todo. Voy a colocar un accesorio en tu cuello. Ajá. Ok. Aquí está puesta la tarjeta, ¿verdad? Sí. Esta es la tarjeta cuántica. Simplemente la dejo allí y listo. Esta es la versión, la versión 9. Yo tengo una de las versiones más viejas. Ok. Van sacando versiones anualmente. Eso es con el objeto de que no sean clonadas. Perfecto. Y ahora lo que vas a hacer es medir nuevamente con la varilla, ¿verdad? Tus vórtices energéticos. Ok. Y vamos a ver. Perfecto. Vamos con 7. Guau. Ajá. 6. Qué increíble. 4. Ajá. 3. Esta es la prueba más... Increíble. Rápida. 2. Increíble. Lo mides con las varillas. Sí. Y el 1. Cambia. Ahí está. Cambia por completo. Todo tu campo energético está. Cambia por completo. Eso se puede hacer las personas que no tengan la varilla. La pueden medir también con el péndulo, ¿verdad? Voy a medirlo con el péndulo. Ok. Aquí está. girando en el sentido de las agujas del reloj. Si hubiésemos hecho la prueba antes con el péndulo, me iba a dar esta área, me iba a dar en desequilibrio total. Sí, no se mueve. No se mueve. El que no tiene varillas lo puede hacer con péndulo. Y si no, lo deja un rato y va a sentir la diferencia. Eso es todo. Esto podemos colocarlo, las personas que la tienen, podemos colocarlo cinco minutos en cada vórtice energético. Cinco minutos mientras estamos viendo televisión, estamos descansando, la vamos colocando. Simplemente con cargarla, ya tú estás viendo la prueba allí, la puedes cargar y ya tus vórtices energéticos comienzan a fluir. Somos un toroide de energía y estamos descargando a tierra esos iones positivos y estamos llenándonos de esos iones negativos. Tú me hablabas al comenzar la entrevista que si buscamos incluso el equilibrio, porque también comentábamos de la laberintitis y los mareos y bueno, todo lo que nos pasa a diario, se siente de una manera con la tarjeta y sin ella podemos medirla de otro. ¿Cómo hacemos esa prueba? Retírate la tarjeta y haremos la prueba. Ya va, que se me quedó aquí enredada. Ok, la tarjeta está viva. Ella no te preocupa. Ella tiene energía. Sí. Ok. Vamos a hacer una prueba de flexibilidad o elongación. Ajá. Haremos una prueba de equilibrio y una prueba de fuerza. Perfecto. En kinesiología. Perfecto. Entonces, vamos a probar. Intenta ver hasta dónde. Al piso. Ajá, lo que puedas. Lo que puedas. Hasta la punta del zapato. Ok. Un poquito más arriba de la punta del zapato. Ok. Ok. Vamos ahora a hacer el cuatro. Vamos a ver si lo puedo hacer en tacones. Asimilita. Hazlo, hazlo que sí puede. Ok. Voy a hacer una prueba de fuerza. Ok. Baja el músculo. Baja. Exacto. Y si te empujo, no, no lo vas a aguantar. No lo hagas en cámara. Mira, que hay decente. Ok. Que hay de digna. Vamos a colocar el accesorio. Ok. Vamos a volverlo a realizar. Déjame arreglarlo acá para no enredarme con el cabello, la balita y que sea que ustedes vean que es real esta prueba. Exacto. Esas son las pruebas más rápidas que se pueden hacer porque son instantáneas. Que no he tomado, sino solamente café esta mañana. Muy bien. Entonces, trata ahora de tocarte y estirar lo más que puedas. Aquí está. Tocabas antes solamente la punta del zapato. Antes, más arriba de la punta del zapato. Más arriba de la punta del zapato. Ya llegas hasta el final de la punta del zapato. Muy bien. Ok. Ya eso es una prueba de que hay mayor elongación. Pero, ¿sabes qué? Lo que sentí la diferencia es que al principio bajé, me mareé un poco, ahora bajé normal. Ok. No sé si es la repetición. Asunta está diciendo que es justamente la tarjeta. Exactamente. Ok. ¿Qué más? Exactamente. Ahora haremos el árbol. Haremos el árbol nuevamente. Y voy a hacer la prueba de fuerza. Chica, esto me recuerda a cuando se hacen las pruebas del músculo y la verdad mentira de la quinesiología. Es perfecto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok. Me gustó la diferencia. Voy para abajo. Ajá. Voy para abajo. Ahí. Ok. Ok. Sí se siente. Y si quiero empujarte. Los tacones no me dejan ahora. Los tacones. Ok. Voy a tratar de empujarte. Me voy, pero no. Mira, mira. Pero hay que... Tienes mayor resistencia. Claro, tengo más tensa. No tengo mayor equilibrio. Lo que sentí fue el equilibrio. Muy bien. Mayor equilibrio. Para las personas mayores que no tienen equilibrio en su marcha, esa gente que sufre de tínitus, vértigos, esas personas que tienen una extremidad más corta que otra, pues tú te das cuenta que se sienten más seguros al marchar. Las personas que a lo mejor han sido operadas de escoliosis, problemas en las rodillas, también pueden hacerlo para ir tonificando esa parte muscular. Sí, totalmente, totalmente. Yo me la voy a dejar un ratito aquí puesta. Veo que además de eso, Asunta, tienes un oxímetro y me da la curiosidad saber qué se hace con eso, si hay algún beneficio. Hay pruebas directamente que se han hecho en pacientes que tienen EPOC, que tienen una condición respiratoria, se les toma la lectura de oxígeno en sangre sin el accesorio cuántico, le colocas el accesorio cuántico cinco minutos y la lectura es distinta, tiene mayor oxigenación. ¿Por qué toda esta, creo que le llaman nanotecnología, te ayuda a los procesos de oxigenación? Esa es la idea, la oxigenación en la sangre. Cuando una célula tiene oxígeno, la célula no, o sea, su campo sigue siendo coherente. Cuando hay una interrupción en la energía del campo, ya no hay coherencia y sobreviene la enfermedad. El estrés oxidativo es el que produce la enfermedad. Justo allí iba, evitando que se oxide la célula, aunque podemos envejecer con ese estrés oxidativo, rejuvenece. Hay cosas que tengan que ver con la piel, también se ven esos resultados con la tarjeta. Y ahora la imaginación vuela, entonces hay personas que están colocando el accesorio cuántico cerca de sus cremas de belleza. Ah, qué bueno. Así como se coloca en el agua para ionizarla, están colocando el accesorio en sus splash, en sus tónicos. Se está colocando el accesorio también en agua para esos pacientes que tienen alopecia y enjuagan su cabello, su cuero cabelludo con el agua ionizada. Y se empieza a manifestar pues ya el crecimiento de esos vellitos en esas zonas que no teníamos. Pueden poner el agua así con el accesorio y luego echarlo en su cabellera, en la piel, se dejan esa agua ionizada para que vayan teniendo los resultados. Exactamente. Perfecto. Hablabas, pero te vuelvo a hacer la pregunta, para las medicinas, las personas que tienen, a lo mejor me tengo que tomar esta pastilla, esta pastilla, esta pastilla, si no quieren cargar el accesorio, ¿le pueden poner la tarjeta allí a las medicinas para evitar esos efectos secundarios? Sí, hay señoras que toman una cantidad de pastillas y las llevan en un estuchito, pues entonces ellas colocan el accesorio dentro del estuche de las medicinas y después pues lo ingieren. Buenísimo. La seguridad que les transmite a esas personas, tomar esa medicina que está como que, tú sabes, con otro tipo de frecuencia. Con otra vibración. Sí, totalmente. Me encanta. Y el agua con la que ingieren esos medicamentos, pues también. Mira, voy a tomar esta agua, veo, no sé si en cámara puedan notarlo, lo voy a colocar aquí, que ya no está blanca completa, color, bueno, era como un color cremita, se ve, no se ve como un blanco azulado. Lo que pasa es que no sé si la cámara, vamos a ver aquí, aquí, pueden captarlo, pero sí se ve dónde está. Sí, debería de estar aquí. Ok, debería estar como el pH, como color vainilla. Entre 7, 8, entre 7, 8, pasando del color vainilla al color verde. Lo veo como aquí. Del color, ajá. Lo veo como aquí, sí. Sí, va cambiando. Va cambiando. Sobre todo después que le pusiste la tarjeta, ¿no? La tarjeta. La tarjeta. Sí, vale, qué increíble. Oye, ojalá pudieran notarlo. Vamos a ver, aquí en la parte de arriba está como un color vainilla. Lleva, lleva el agua a un pH, lleva el agua a un pH más neutro. Qué bueno. El agua no debe ser ni ácida ni alcalina, debería de estar en un pH neutro. Y eso es lo que hacemos al acercar el accesorio cuántico al líquido que vayamos a tomar, porque no debe ser solamente agua, puede ser jugo, pueden ser los platos de comida. Mientras tú estás sirviendo los platos, colocas el accesorio cerca del plato de la comida o el agua con la que cocinas, la puedes colocar cerca del botellón. Esto es maravilloso. Yo les puedo decir que lo sentí inmediatamente en la prueba del músculo y yo soy una de esas personas que hace la prueba del músculo en alguno de mis talleres. Exacto. Que, bueno, se los explicaré más adelante. Asunto, si quieren recibir asesoría, más información, ¿cuáles son tus redes, por favor? Mi Instagram, arroba ASU en expansión. Mi correo electrónico es potenciandoespacios, arroba gmail.com y mi número de teléfono, código de Venezuela, más 58414-323-3535. Allí si quieren recibir alguna información, alguna asesoría, pueden escribirle directamente a Asunta, que es una persona sumamente clara y siempre dispuesta a ayudar. Gracias, 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 Asunta. Gracias a ti, María, por este espacio. A ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y es tiempo de sanar. Chao, chao. Chao.